Arriba del corredimiento Villa Carmelo Podemos ver el color y el olor del agua Hasta aquí en este punto Nos da que es un agua que nos parece que da mucho impacto Nos preocupa el tema De las viviendas Que no tienen alcantarillado Entonces por ende todavía estamos En el sistema de todos los sectores Por eso lo que vamos a edificar Y aquí en alguna parte cambia de color Hay algún olor especial que esté generando impacto En esa quebrada que mínimo Va a llegar al río Meléndez Por su cercanía, lógicamente al corredimiento Villa Carmelo, quiere decir que ella es Una tributaria Del río Meléndez Aquí con David, con Harry Haciendo este recorrido hoy Y lógicamente para que los clientes Conozcan un poquito más de lo que ocurre en la zona rural Ahora todo el nación va a estar recorrido Marito